Música He deseado vivamente este encuentro que me ofrece la oportunidad de comprobar en directo vuestra alegría, vuestro cariño, vuestro anhelo de una sociedad más conforme a la dignidad propia del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Sé que son estas las aspiraciones de los jóvenes chilenos y por ello doy gracias a Dios. He leído He leído vuestras cartas He escuchado con grande atención y conmoción vuestros testimonios en los que ponéis de manifiesto no sólo las inquietudes, problemas y esperanzas de la juventud chilena en las diversas regiones, ambientes y condiciones sociales. Habéis querido exponer lo que pensáis sobre nuestra sociedad nuestro mundo indicando los síntomas de debilidad de enfermedad y hasta de muerte espiritual. Es cierto nuestro mundo necesita una profunda mejoría una honda resurrección espiritual deseo recordaros que Dios cuenta con los jóvenes Dios cuenta con los jóvenes y las jóvenes de Chile para cambiar este mundo. El futuro de vuestra patria depende de vosotros vosotros mismos soy un futuro el cual se configurará como presente según se configuran ahora vuestras vidas. En la carta que dirigía a los jóvenes y a las jóvenes de todo el mundo con ocasión del año internacional de la juventud os decía de vosotros depende el futuro de vosotros depende el final de este milleño y el comienzo de nuevo no permanezcáis pues pasivos asumir vuestras responsabilidades en todos los campos abiertos a vosotros en nuestro mundo ahora en este estadio lugar de competiciones pero también del dolor y sufrimiento en épocas quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos asumir vuestras responsabilidades estar dispuestos animados por la fe en el Señor a dar razón de vuestra esperanza vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales así como vuestro genuino sentido crítico que os ha de llevar a analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes en vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones incluso audaces no sólo compatibles con vuestra fe sino también exigidas por él un sano optimismo cristiano robará de este modo el terreno al pesimismo estéril y os dará confianza en el señor amados jóvenes luchad con denuedo contra las fuerzas del mal en todas sus formas luchad contra el pecado combatir el buen combate de la fe por la dignidad del hombre por la dignidad del amor por una vida noble de hijos de Dios de hijos de hijos de Dios vencer el pecado mediante el perdón de Dios es una curación es una resurrección hacedlo con plena conciencia de vuestra responsabilidad y renunciar en el corazón de cada uno de cada una añida esa enfermedad que a todos nos afecta el pecado personal que reiga más y más en las conciencias a medida que se pierde el sentido de Dios a esta medida que se pierde el sentido de Dios sí amados jóvenes estad atentos a no permitir que se debiliten vosotros en vosotros el sentido de Dios no se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios de su acción de su presencia que nos invita a apostar siempre por la gracia por la vida contra el pecado contra la muerte está en juego la suerte de la humanidad el hombre puede construir un mundo sin Dios pero este mundo acabará pervolverse contra el hombre contra el hombre si penetráis en vuestro interior descubriréis sin duda efectos anhelos de bien no satisfechos pecados pero igualmente veréis que duermen en vuestra intimidad fuerzas no actuadas virtudes no suficientemente ejercitadas capacidades de reacción no agotadas cuantas energías hay como escondidas en el alma de un joven de una joven cuantas aspiraciones justas y profundos anhelos que es necesario despertar sacar a la luz energías y valores que muchas veces los comportamientos y presiones que vienen de la secularización asfixian y que solo pueden despertar en la experiencia de fe experiencia de Cristo vivo si de Cristo muerto Cristo muerto crucificado Cristo resucitado jóvenes chilenos no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor que veis es solo un hombre sabio no es más que es es un profeta si pero es más aún es un reformador social mucho más que un reformado mucho más mucho más mucho más mirad al señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada una al contacto de Jesús despunta la vida lejos de él solo hay oscuridad y muerte vosotros tenéis sed de vida de vida val de vida eterna de vida eterna de vida eterna buscar y aladla aladla en quien no solo da la vida sino en quien es la vida misma él este es amigos míos el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos buscar a Cristo mirar a Cristo vivir en Cristo este es mi mensaje que el Padre este es mi mensaje que Jesús sea la piedra angular de vuestras vidas y de la nueva civilización que en solidaridad generosa y compartida tenéis que construir no puede haber auténtico crecimiento humano en la paz, en la justicia en la verdad, en la libertad si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora que Dios sea sea Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre el amor vence siempre como Cristo ha vencido el amor ha vencido el amor vence siempre aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más en la experiencia de fe con el Señor descubrir el rostro de quien por ser nuestro maestro es el único que puede exigir totalmente sin límites optar por Jesús y rechazar las idolatrías del mundo los ídolos que buscan seducir a la juventud los ídolos que buscan seducir a la juventud solo Dios es adorable solo Dios